¡No! Mi ceguera no veía lo que pasaba por detrás La hombra noche cuando tú te fuiste Sonó el teléfono para informar Es un secreto, pon atención ¡Ay, qué nervio! ¿Qué será? Él está conmigo, acaba de llegar Es el fin, le diré bye-bye La hombra noche cuando tú te fuiste Sonó el teléfono para informar Es un secreto, pon atención ¡Ay, qué nervio! ¿Qué será? Él está conmigo, acaba de llegar Es el fin, le diré bye-bye Es el fin, le diré bye-bye ¿Te ha gustado? Mira, mira, me ha encantado ¿Tú crees que funcionará? Bueno, es un número precioso Vas a tener un éxito increíble, de verdad He venido para invitarte a tomar un té moruno Que sé que te gusta, como lo hace Fátima ¿Te apetece? ¿Tienes tiempo? Claro, claro que sí Además estoy deseando saber qué ha pasado con el canalla Pues como de costumbre con él, no se ha presentado ¿Cómo? ¿Que no se ha presentado? No, hija, ya te cuento No me lo puedo, que lo hago ¡Oh, sí, sí, sí!